También hay una de las relaciones que no es muy conocida, la que tuviste con Juan Marcé. Juan Marcé, claro que con Juan Marcé, bueno ya en Palma, que yo estaba con los papeles, pues yo ya venía mucho aquí a Barcelona, pero antes yo estuve, ya desde mi ciudadana también escribía con Juan Marcé por carta, porque yo iba mucho a Madrid los fines de semana a oír música clásica y a las cuevas de sésamo, que había un premio de cuentos en las cuevas de sésamo, que ganó Juan Marcé por aquellos años. Y entonces ahí lo empecé, y a mí me gustó mucho, y busqué su dirección, o me dio su dirección, y empecé a escribir a Marcé, que vivía aquí en Barcelona, en la parte de arriba, por la calle Escorial y por ahí. Martí me parece, me empezó a escribir, y entonces él fue el que me invitó a venir a Barcelona, o sea que en realidad yo sí digo que en Barcelona estoy por Juan Marcé, porque él me invitó, estuve en su casa, y nos sentimos bastante amigos, él ya había encerrado, había publicado, encerrado con un solo juguete, su primera novela, que la presentó a Luis Boteca Breve, pero no ganó, quedó ahí como finalista, una novela que a mí me fascinó, y a partir de ahí, en esa correspondencia fue cuando empecé a venir, y él me trajo a este barrio en el que ahora actualmente está haciendo medio siglo que yo estoy en este barrio. Sí, que era un barrio muy duro antes, ¿eh? Exacto, todo el mundo me decía, ¿cómo puedes vivir ahí? Pues yo vivía en este barrio, porque iba con unas barbas, y yo iba, como aquel que dice el hippie, el pelo largo, por decir, pero interiormente, o sea, mi ideología era hippie, no por mis señas estéticas, de pelo largo, y la barba larga, que me llegaba hasta el pecho, sino por ideológicamente, porque ya en Palma conocí a algunos, como Esteban Sanz, que era un profesor de filosofía de la Universidad de Madrid, que se vino a vivir a Palma, y me hice muy amigo de él, y al entrar a su casa, fíjate, al entrar a su casa, había una gran fotografía de un cuerpo de mujer, de una pelínísima, y era la mujer que me la presentó, me la presentó, y me hice muy amigo también de ella, que de ella no recuerdo nombres, pero de él fui muy amigo de Esteban Sanz, que luego empezó a vivir de los dibujos, porque dibujaba mujer, aunque él había hecho cine, había hecho teatro, y había sido profesor en la Universidad de Madrid de filosofía. ¿Esteban? Sanz, como la gente que conocía, yo no fui nunca a la Universidad, estudié lo asiderato, y cuando ya quise hacer, quise hacer filosofía y letras, pero estaban empeñados en el subdirector de mi banco, de un banco en el que yo trabajé, y mi padre también, en que siguiera la carrera del banco, y a mí, el banco para mí era como una cárcel, y al poco un tiempo de estar, por eso también me fui a Palma, salí huyendo de ser un emprenducho de banco, y que no fui un tiempo, pero en fin, con los padres, con tanto que estuve hace un cuento, pero yo no, yo abandoné, me fui con la mano delante, yo estaba detrás, y abandoné el banco, me faltó tirar, entrar a la caja, coger el dinero, y tirar los rosales, y que los clientes, me faltó hacer una, una historia así, un performant, pero no lo hice, desapareció un día, y cuando llegué a Valencia, de Albacete me fui a Valencia, me metí en un hotel, y lo primero que pedí, fue una máquina de escribir, porque no quería, no quería escribir a mano, y pedí una máquina solo para dársela al director, diciéndole que a partir de ese momento, me dieran de baja, de esa sucursal, tenía un, y así lo hice, y mandé la, desde Mallorca, mandé la carta, diciendo, diciendo eso, y aproveché que mis padres, se habían ido al COI, en un viaje, para también salir huyendo, porque si no, mi padre me hubiera, enganchado, para que se llegara en el banco, luego, cada vez que volvía, a casa mis padres, mis padres, enseguida, me daban una carta, porque era muy adicto a escribir, y también mi padre, aunque no escribió nunca, pero, me escribió una carta, pidiendo disculpas al director del banco, para que me remitiera, yo cogía la carta, firmamela, y dámela, que luego la mandaré yo, al director general, a Bilbao, no al que yo estaba, sino al director general, y yo cogía la carta, me daban y la rompía, en 20 mil pedazos, y no firmé ninguna. Gracias. 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 Gracias.